¡Suscríbete! 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 Necesitarías 40 mucosum, 5 plasmios y 20 chatarritas Así que desde ahora chicos se empiezan a ahorrar estos recursos necesarios para poder ensamblar las cápsulas de la lotería Para que puedan participar en la lotería y puedan llevarse premios bastante, bastante buenos De esto vas a poder ensamblar bastantes, no solamente uno Así que vas a poder ensamblar las cápsulas de tu lotería que tú quieras Y que te alcancen obviamente con estos, bueno, que te alcancen los recursos, ¿no? Y esta demoraría 30 minutitos en poder ensamblarse, que en sí no está para nada mal chicos Hola, vamos a hablar sobre el cubiportal o el portal de los cubicones Que obviamente vas a poder entrar a este portal de los cubicones Que la verdad es que está bastante, bastante bien para no estar ahí saltando a base 30.301 millones de veces Y que no te salga, ¿no? Y poder entrar a este puto cubiportal de mierda El portal de los cubicones de mierda, el mapa de los cubicones, ¿no? Dice por aquí, al igual que elemento Frostgate, este cubiportal o el portal de los cubicones Es un consumible que te dará la oportunidad única de abrir el portal O un portal que genere un cubicón, ¿no? Solo para usted Está bastante bien, o sea, vas a poder entrar Y vas a poder matar un cubicón solamente para ti, ¿no? Espero yo que sea bastante entretenido Que sea, por ejemplo, Uber Protegits, ¿no? Y sea un portal de cubicón bastante entretenido Y no solamente un cubicón de mierda Que no te sirva, pero para ni una puta basura Porque para eso, si es un cubicón normal, me voy al mapa normal Y mato ahí 30 millones de cubicones Pero bueno, esperemos que sea bastante interesante este portal Dice Este artículo se puede ganar con una recompensa ultra rara Del convertidón de cápsula O sea, tú te lo puedes ganar en la lotería Cuando ya des los premios te puede salir este cubiportal O el portal de los cubicones Se puede usar en los siguientes mapas Se lo puedes ocupar en los mapas X5 1, 5, 2, 5, 3, 5 A X8, ¿ok? Desde X5 a X8 lo puedes utilizar Además de 4, 1 y 4, 5, ¿ok? En sí está bastante bien Está bastante bien y lo puedes utilizar en esos mapas Dice El artículo desaparecerá después de su uso O sea, solo vas a poder utilizarlo una pura vez Así que entra preparado Entra muy bien equipado Y no entres con un equipo de mierda Porque después no vas a poder utilizarlo nunca más Dice Pero debido a que existe una disciplina matemática Llamada estadísticas Se dice que en un jugador puede tener dos de estas Dice por aquí Sí, sí Dice que puedes tener más de uno Pero va a ser un consumible O sea, si ocupas uno Ya vas a tener uno menos, ¿no? Dice El portal tiene un tiempo de reutilización de 72 horas ¿Ok? Una vez que ya lo utilices Aunque te maten, ¿no? Aunque no termines el portal Vas a poder reutilizarlo Si tienes otra CPU de estas En 72 horas ¿Ok? Chicos En algo así como 3, 4 días Más o menos Bueno chicos Ahora vamos a hablar sobre lo que te podría soltar El Hitag Chicos Lo que te podría dropear a este hermoso alien Que va con sus minions ahí hinchando las pelotas Y en sí vas a poder soltar bastantes cosas importantes El Hitag en sí Que es el bichito grande, ¿no? Cuando ya destruyen los minions El Hitag es el bichito grande Te podría soltar la receta de la Aegis Elite Legend Que en sí va a estar bastante bien Y tendrías un 5% de probabilidades de que te lo suelte Obviamente vas a tener que estar entre las 5 primeras personas Que le causan más daño al Hitag Para que te suelte esta cápsula Junto con la receta de la Aegis Gol Bueno, de la Aegis, de la Aegis Gol Ya te iba a decir La Aegis Legend, chicos 5% de probabilidades vas a tener que te suelte esta receta bastante bonita ¿Ok? Tienes que ser de las 5 personas que le causen más daño al Hitag Para que te pueda soltar esta receta ¿Ok, chicos? Así que con mucho ojito ahí Luego tendríamos lo que te vendría a dar Los Hitag Minions Que son estas bolitas que están alrededor del Hitag No estas bolitas que tienen muchísima menos vida que el Hitag Te podría soltar entonces la receta de la Aegis Elite Poison Te podría soltar la receta de el dron de la Aegis Elite Poison Y te podría soltar también la receta de el pet Aegis Elite Poison ¿Ok? Entonces el Poison ¿Cuál vendría a ser? Vendría a ser este diseño verde Que en sí no está para nada feo A mí me gusta en general Pero bueno, cada uno con sus propias conclusiones de este diseño Así es bonito feo Listo, tendrías un 1% de probabilidades para cada uno O sea que es un 2,9% de probabilidades de obtener uno de estos para todas las personas O sea, si tienes un 1% de probabilidades de obtener, por ejemplo, el diseño de la nave en sí Y tienes un 1% de probabilidades de obtener el diseño en sí del pet O el diseño en sí de los drones ¿Ok? Así que bueno, igual es bastante poca la probabilidad Pero si tienes muchísima suerte Te podría tocar ¿Ok? No te va a tocar siempre Sino que vas a tener un 1% de probabilidades de que te toque uno de estos Y un 3% de probabilidades de que te toque uno de estos en sí ¿Ok? Dice Si el jugador tiene una tirada positiva para una de estas recetas Caerá con el... Bueno, con el... Te va a dar la receta ¿Ok? Si tienes... Si le empiezas a disparar primero O eres de la persona que le causa más daño al Minium ¿No? Eh... Si eres de los primeros que le causan daño al Minium En sí podrías obtener estas recetas Además de una letra ¿No? De... De... De lo que vendría a ser el He-Tac Para que te dé la lotería, la cápsula, etc. ¿Ok? Bueno chicos Ahora vamos a hablar sobre las recompensas Que te vendrían a dar las puertas Durante el evento Chicos Todo esto durante el evento de He-Tac Cuando se acaba ya no te harán ni mierda ¿Ok chicos? Entonces la puerta Hades te podría dar Durante el evento Tendrías un 25% de probabilidad De que te dé... Eh... La X-Legend ¿Ok? Entonces estaría bastante bien O sea que la... Eh... Hades Gate te podría dar la X-Legend Que en sí es el diseño ¿No? O sea... Creo que si no tienes la X Eh... No vas a poder utilizarlo Pero en sí es el diseño Que es la X-Legend Que está bastante bien ¿Ok? Y la recompensa se va a lanzar Para todos los jugadores del grupo O sea... Si tú tienes un grupo De... De 6 personas 5 personas Todos ellos van a tener Un 25% de probabilidades De que te dé La X-Legend Que en sí está bastante bien No es la receta en sí Sino que te la daría... Te daría el diseño En sí ¿Ok? Te daría el diseño en sí No la receta Luego tendríamos La puerta Alfa, Beta y Gamma Que dice Al terminar las puertas Alfa, Beta y Gamma Le dará una oportunidad De ganar una nave Sandstorm AX-Elite Tendrías un 25% de probabilidades De obtener este diseño O sea... De este diseño Y tendrías también Un 25% de probabilidad De que te dé El diseño del pet Sandstorm AX-Elite Y dice que Cada jugador Que termine la puerta Recibirá un diseño Sandstorm AX-Elite Drone Que está bastante bien O sea... Por cada jugador Que termine una Alfa Una Beta O una Gamma Vas a poder... O vas a obtener siempre Un diseño A Sandstorm AX-Elite Para tu Drone O sea... Si lo terminas 10 veces Estas puertas Vas a tener todos los diseños Sandstorm AX-Elite Para tu Drone Eso que esto no tiene probabilidad Esto te lo va a dar siempre Ok chicos Si que está bastante bien Estos... Estas recompensas Anexas Al Alhitaq Al Alhitaq Disparando al Alhitaq De mierda De lo unido Estos son recompensas Todamente anexas Que van a estar Durante el evento Del Hitaq Y luego chicos Vendría lo más importante Del Hitaq Que vendrían a ser Los premios Los premios grandes Los premios gordos De la lotería digital Que esto se hace Siempre al final Cuando termina el evento Y en si los premios Están bastante Bastante rigolinos Entonces El primer premio Vendría a ser 30 Magmadriles O sea Los LF4 Tendrían a dar 30 LF4 Magmadril Este premio se lo lleva Solamente una persona Chicos Ok Así que tienen Si tienen mucha suerte Vas a poder llevar 30 LF4 Magmadril Que si está bastante bien Luego vendrían a repartir Dos premios De 10 LF4 Magmadriles Luego vendrían a repartir Cinco premios De 5 LF4 Magmadriles Luego un premio De 30 LF4 Normalitos A nivel 16 Chicos Luego dos premios De 10 LF4 A nivel 16 Y luego repartirían Cinco premios De 5 LF4 A nivel 16 Repartirían Tres premios De 1350 Aceite de Indoctrina Ya ustedes saben A lo que se refiere Luego podrían repartir También 20 premios Me da con el premio 20 premios De 450 Aceite de Indoctrina Dice por acá Está en inglés En español Creo que sería Creo que es el mismo nombre Y luego vendrían a repartir 20 premios De un mes Premium Que si está bastante bien Y si tiene suerte Podría tocar hasta un mes Premium En esta lotería Del HITAC Y luego repartirían Cinco premios De Un Inferno Pusat Un Inferno Lighting Un Inferno Venom Un Inferno Spectrum Y un Inferno Spectrum Dice Spectrum De nuevo O sea Se repite este premio Supongo yo Que acá se habrán Equivocado Si si Acá se habrán Equivocado Entonces Tendría Cinco paquetes O repartirían Cinco paquetes De El Inferno Pusat Inferno Lighting Inferno Venom Inferno Spectrum Y el otro Inferno Quizás Sentinel Que acá se habrán Equivocado Al escribirlo Pero en si Vendrías a recibir El paquete En si Recibirías Todos estos Diseños En si Está bastante Bien Está bastante Bastante Bien Bueno chicos Ahora vamos a pasar A hablar sobre El convertidor De cápsula Ustedes saben Que cada vez Que uno ocupe Una cápsula O que la convierta En una En una oportunidad De ganar la lotería Te dan Diferentes cositos Diferentes paquetes Que tu puedes Obtener aquí Así que ahora Le voy a estar poniendo Una captura De pantalla Para que vayan viendo Todos los paquetes Que le podrían tocar A partir del 1 Del 1 al 26 Creo Del 1 al 26 Van a obtener Dos cosas O dos contenidos En cada paquete O dos paquetes Se podría decir Con sus respectivas Probabilidades O que las probabilidades De cadilla La van a estar viendo Por aquí O las probabilidades Que te de este premio La van a estar viendo Por aquí A la parte derecha De la captura De pantalla Ok chicos Están en orden Premio 1 Premio 2 Y probabilidades De que te de Dicho premio En si Los premios Están bastante buenos O sea Algunos premios Que están bastante Bastante buenos Te podrían dar Ya de Odin Te podrían dar Lo típico La munición Energía extra Logdisc O ficheros Como le quieren decir Ustedes Munición Que más Misiles También te podrían dar También te podrían dar Unos cuantos potenciadores Y te podrían dar Incluso Una CPU Para entrar Al portal De los cubiscones Pero tendrías Un 0,06% De que te salga Esta CPU Es bastante poca La probabilidad Obviamente Tiene más probabilidad De que te de Cenomita Que te de Misiles O munición En si Pero ustedes Lo pueden estar Viendo por aquí Pueden pausar el video Incluso si quieren Para poder ver Esta tabla Con más detenimiento Y más calma Lo pueden también Por aquí guardar Una captura de pantalla Y mandársela también A sus amigos Si es que ustedes Quieren Y lo vean Como un poquito conveniente Así que sin más que decir Chicos Cuando se sepa La fecha exacta De este evento Del Hittag Yo lo voy a estar poniendo Primero que nada Por mis páginas Y luego lo voy a estar subiendo Obviamente a Youtube Para que todos ustedes Estén muy bien informados Sobre toda la información Del Hittag Y estén muy bien informados De cuando va a salir Para que vayan preparando Todo su equipamiento Que se equipen bien Para este evento Del Hittag Para que vayan Preparando también Lo que podría ser Su clan Para que vayan avisándole A las personas de su clan Y de esa forma Puedan estar todos jugando Y vayan a matar Al Hittag Todos juntitos Y esas formas Me lo pasen Muchísimo Muchísimo mejor Chicos Lamento No haber podido subir videos En estas semanitas De hecho Ayer y antes de ayer He dormido muy poco O sea yo estoy en la mierda Ahora estoy bastante mal Me he tenido que vivir A base de café Estoy en la mierda Pero ya voy a intentar Subir videos más seguidos Porque Salgo si no recuerdo mal De clases En una semanita Y media aproximadamente Así que si me queda Bastante poco Ya voy a tener Muchísimo más tiempo Para ayudarle a ustedes Con sus cuentas Para poner Subir un poquito más De videos Un poquito más frecuente Poder subir directos También para poder conversar Con ustedes Porque si se extraña Estar en youtube Se extraña Conversar un ratito Con los suscriptores Y la verdad es que a mi Me encanta subir videos Y poder ayudarlos En lo que ustedes necesiten Compañeros El tema de la venta de cuentas Yo creo que va a empezar A ayudar mañana O quizá hoy día Más ratito Puedo ayudar con la venta de cuentas Si ustedes lo necesitan Pero en si Ahora voy a irme a editar Y voy a intentar subir Lo más pronto posible Este video Para que ustedes Tengan toda esta información Filtrada Recuerden también Buscar las Frequently Answered Question De la puerta O el túnel del terror Que obviamente No ha cambiado casi nada O prácticamente nada Con respecto al túnel del terror Del año pasado Así que pueden buscar Las FAC Que se llaman así FAC F A Q De el túnel del terror Y ahí pueden ver Todo lo que te daría Este evento Que ha salido hace muy poquito Que va a durar 6 días simplemente Así que por favor Vayan a hacer el túnel En si no está nada mal Y te da hasta Munición Diseños Etcétera Chicos Así que al final Te da Aurillum También Así que vayan a hacer Esa puerta Si es que son full Si son peques O no tienen una cuenta Muy avanzada Quien se Es la dobleada Las dobleadas Principales No suman mucho Pueden llegar incluso A conseguir bastantes Diseños de drone Que se ven bastante Bonitos Chicos Así que sin más que decir Chicos Quiero que se cuiden mucho Espero que les haya gustado Este video Espero que les hayan disfrutado Espero que les haya servido También como información Para que no se pierdan Nada Y que sepan más o menos Como va a venir el nuevo evento Del Hitac En si esto está todo actualizado Esto vendrán a ser Las facts oficiales Entre comillas Sobre este nuevo El nuevo evento Del Hitac En si pueden Desconfiar O sea pueden confiar Porque lo saqué De un foro Que en si Lo ha subido una persona Que es del equipo De Dark Orbit Del team de Dark Orbit Y no es cualquier tipo Que vaya subiendo Mierdas por ahí Por los foros ¿Ok? Así que espero que les haya gustado Si les ha gustado Por favor dejen su me gusta Recuerden compartirlo Con sus amigos Para que todos ellos sepan Sobre este evento Del Hitac Que se viene pronto Y sin más que decir Si me cuiden mucho Suscríbanse Para no perderse nada De mi canal Y sin más que decir Si tienen alguna duda O alguna cuenta Que quieran vender O comprar Háblenme a mi página De Facebook Que están abajo En la descripción Casi siempre estoy respondiendo Casi siempre digo Porque eso no me alcanza El tiempo Y no lo puedo responderles A todos Si no les respondo Cállense simplemente Que cuando tenga Un poquito de tiempo Se las aseguro O sea les aseguro Que voy a poder responderles A ustedes Si no les respondo En dos o tres días Háblenme de nuevo Y ahí obviamente Lo van a poder responder Si es que tengo Tiempo ¿Ok chicos? Suscríbanse Que dentro de poquito Voy a estar haciendo Un sorteo también De una cuenta Bastante buena Y ricolina Así que suscríbanse Denle me gusta Y comenten Que les pareció el video O alguna duda Que tengan sobre este evento O los eventos anteriores Que han salido O los eventos futuros Quizás que puedan llegar a salir Me lo dejan abajo En la descripción De comentarios Que para eso está chicos Si más que si se puede mucho Y hasta la próxima Chau chau